Hola, muchas veces compramos casas en una gran variedad de problemas. Teníamos una casa que la gente decía que no tenía nada de equity, que no creían que podían recibir dinero y iban a salir de la casa, porque tenían la casa, la deuda de casa con muy poco equity, pero más importante, tenían una deuda a Discover Card de $14,000. Pues nosotros les decimos que a lo mejor podemos solucionar esto. Podemos rebajar el judgment que tiene de Discover Card, y con lo que rebajamos podemos pagarle ese dinero. Entonces lo que hacemos es, hablamos con Discover Card, pusimos nuestro equipo ilegal ahí a trabajar, y rebajamos el lien de $14,000 hasta $4,000, dejando otro $10,000 ahí que podía ser usado para la gente que está vendiendo la casa. Si ustedes o otros que conocen están en la misma situación o tienen problemas de este tipo y quieren vender su casa, llámanos. Podemos ayudar y estamos muy dispuestos. Gracias.